Saludos a cada uno de ustedes, miembros de nuestras comunidades escolares y gestores de la verdadera transformación. Aspirar a que nuestro país pueda reenergizar la economía basado en el capital humano y social es responsabilidad de todos. Tenemos la gran encomienda de transicionar del deseo de hacer las cosas a desarrollar las condiciones para convertir los deseos en acciones concretas. De esta forma, vamos a lograr los cambios importantes que nos llevarán a construir una nueva realidad en nuestro país. Nuestro departamento de educación tiene la responsabilidad de garantizar a sus estudiantes una educación liberadora, integral y pertinente, que les sirva para lograr el mejor rendimiento académico y los encamine para que puedan desempeñarse de manera eficaz en su transición a la vida universitaria o el mundo del trabajo. Para lograr nuestros objetivos, necesitamos una escuela revolucionaria que prepare a sus generaciones presentes y futuras con las actitudes, destrezas y competencias esenciales para hacer una transición efectiva a los estudios post secundarios y alcanzar sus aspiraciones profesionales en igualdad de oportunidades que los jóvenes que se educan en las economías más avanzadas. En ese afán, urge enfrentar y atender a través de una planificación estratégica los inmensos retos que viven Puerto Rico y nuestro sistema educativo. La Agenda de Transformación a largo plazo del Departamento de Educación de Puerto Rico está encaminada hacia esa dirección. Atender con responsabilidad y compromiso del país viejos y serios problemas para lograr una nueva educación que sea en función del desarrollo integral de los y las estudiantes. Permita una escuela pública más fortalecida, con verdadera autonomía y con mejor calidad académica. Logre servicios altamente eficientes, con menos centralización y burocracia, para satisfacer de manera ágil, eficiente y eficaz las necesidades de las escuelas y sus estudiantes. Maximice sus recursos, implantando un riguroso control de gastos que permita una mayor inversión en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de alcanzar una educación de primera. El Departamento de Educación Federal valida la transformación de nuestro sistema educativo. Puerto Rico logra ser reconocido por el Gobierno Federal como una de las primeras jurisdicciones que recibe la aprobación del Plan de Flexibilidad por tres años. El secretario del Departamento de Educación Federal, Almy Duncan, anunció la extensión a Puerto Rico del Plan de Flexibilidad por un periodo de tres años. Con esta acción, Puerto Rico se convierte en una de las primeras jurisdicciones a las que se le aprueba la extensión del Plan de Flexibilidad. Logra un progreso significativo al implantar reformas importantes en el sistema de enseñanza pública en mejores condiciones para el mejoramiento del aprovechamiento académico de sus estudiantes. Promueve implementar planes de alta calidad integrando todos los componentes del sistema educativo para asegurar el éxito de sus estudiantes y ha alcanzado el compromiso de preparar adecuadamente a sus alumnos para que puedan hacer una transición efectiva a la universidad y al mundo laboral. Con esta aprobación, el Gobierno Federal valida los esfuerzos realizados por el Departamento de Educación durante los primeros dos años de implementación del Plan de Flexibilidad. La aprobación es muestra de que Puerto Rico ha logrado, en igualdad de competencia con otros estados, atender todos los requerimientos federales y retos educativos que enfrenta para desarrollar cambios radicales que permitan una transformación real de nuestro sistema educativo. Las acciones que el Departamento de Educación ha emprendido le ha ganado la confianza de ser una de las primeras jurisdicciones a las que se le otorga una aprobación de tres años para que pueda implementar una visión longitudinal de transformación. La extensión del Plan de Flexibilidad sin condiciones especiales permitirá que el Departamento de Educación continúe con las estrategias que ha implantado en vías de lograr una verdadera transformación del sistema educativo público, siendo las más importantes el sistema de evaluación y apoyo a directores y maestros con el que se busca que los estudiantes reciban una educación de alta calidad y la reestructuración administrativa del Departamento de Educación, eliminando la burocracia y duplicidad de esfuerzos y permitiendo que se puedan enfocar la retención escolar y el mejoramiento del aprovechamiento académico. ¿Qué representa la aprobación de tres años del Plan de Flexibilidad? Reconocimiento al progreso de Puerto Rico para transformar nuestro sistema educativo. Logramos credibilidad al cumplir fielmente con los requerimientos federales dirigidos a crear las condiciones para ofrecer una educación de alta calidad a nuestros estudiantes. Nos posiciona en competencia con otros estados, siendo uno de los primeros territorios en recibir una aprobación de tres años sin condiciones especiales. Demuestra que nuestro capital humano y social tiene la capacidad de lograr grandes retos. La histórica aprobación por tres años fortalece la transformación de nuestro sistema educativo en todas las áreas. Con esta aprobación, el Departamento de Educación Federal valida que nuestro sistema educativo tiene la capacidad y compromiso de lograr implementar una visión longitudinal de transformación exitosa, en cumplimiento con el rigor de los estatutos federales. Nos permite continuar con una reestructuración que elimine la burocracia y duplicidad de esfuerzos y se enfoque en la retención escolar y el aprovechamiento académico. Promueve una nueva estructura en los distritos escolares con nuevas funciones basadas en el apoyo continuo y sostenido a las escuelas. Fortalece las alianzas con las universidades. Reconoce la importancia de ofrecer intervenciones diferenciadas a los diferentes subgrupos de estudiantes. Fomenta un sistema que toma decisiones basadas en datos. Apoya el desarrollo del perfil de estudiante graduado de escuela superior a través del modelo PRE-KAL16. Crea las condiciones para desarrollar un sistema de apoyo al liderazgo docente. Nos da flexibilidad en el uso de fondos federales. Fortalece la integración de educación especial y asuntos académicos. Los esfuerzos van dirigidos a reforzar y apoyar el lugar donde se genera la transformación, en nuestras escuelas. Cuentan con una nueva estructura basada en políticas públicas y materiales curriculares que apoyan la fase de instrucción. Tienen mayor autonomía y flexibilidad en el manejo de sus recursos. Reciben apoyo adicional a través de fondos federales para atender las escuelas y los estudiantes más necesitados para lograr las metas académicas. Promueve la integración profunda de los padres, madres o encargados y las comunidades. El plan de flexibilidad y la transformación académica de nuestro sistema se centran en nuestros estudiantes. Apoya su desarrollo desde que inicia sus estudios formales hasta su transición al mundo del trabajo y la vida universitaria. Ofrece mejores recursos y equipos para que tengan una educación basada en las necesidades del siglo XXI, que les permita descubrir sus talentos y desarrollar las competencias que los llevarán a tomar decisiones para su bien y el de nuestro país. Integra a sus padres y comunidad a la escuela. Los estudiantes reciben una instrucción diferenciada de acuerdo a diferentes sistemas de medición. Su educación promueve que puedan transferir el conocimiento a contextos reales a través de las tareas de desempeño, desarrollando un aprendizaje auténtico. El plan de flexibilidad nos permitirá encaminar nuestra visión longitudinal de transformación y lograr nuestra clara misión de ofrecer a nuestros estudiantes una educación de la más alta calidad y construir un nuevo proyecto educativo de París.